Loquendo City Loquendo City Una de las ciudades más conocidas de los loquenderos, pero también la más sobrevalorada, donde la alegría y la diversión es presente, pero también la mediocridad, cosas ridículas random, carencia de dignidad, subnormalidad y pendejismo extremo son el pan de cada día XD. Todo comienza en la playa, mientras algunos se divierten en este hermoso día, se hace presente nuestra protagonista, una pseudo loquendera, que tiene renders sexuales de mierda, para atraer a niñados pajeros con alto nivel de virginidad. Aquí llega, en un muy sugestivo traje de baño. Gata sexy gringa loquempuerca. Vaya pero que buen día está haciendo, hace mucho calor y es perfecto andar con muy poca ropa. Pero bueno, ahora iré en busca de hombres guapos a los cuales excitarlos con mi belleza. Pero miren, allá hay tres hombres muy hermosos. Oigan amigos, miren, alguien se acerca hacia nosotros. ¿Ah sí? ¿Y de quién se trata? Oh joder, es una chica en traje de baño, y tiene cola y orejas de gato, ¿qué coño? Hola chicos guapos me presento, soy gata sexy loquempuerca. Y acabo de llegar recién a loquendo city, y me preguntaba si alguno de ustedes me puede ayudar. Joder, siento una rara sensación en mi cuerpo al verla, quiero decir, hola mucho gusto, mi nombre es Tundershadow, y ellos son mis amigos Alex y Ewastic. Oye pendejo de mierda, yo la vi primero. Ya ya chicos, comportense. Hola, como dijo Tunders, yo soy Alex loquendo, es un placer. Es un gusto conocerlos, especialmente a ti, ¿no te han dicho que estás muy bueno? ¿Tienes el cierre abierto? Deja que te lo cierren. Mierda, eso fue bastante incómodo. Creo que estás yendo demasiado lejos amiga, no es bueno que nos estés coqueteando. O vamos no te pongas celoso, también tengo un poco para ti. No los culpo, estoy demasiado buena para ustedes jejeje. No no no, espera, estoy comprometido, no puedo engañar a Elsa, ella es todo para mi. O vamos apuesto a que ella no está más bonita que yo. Además no te preocupes, seguro ella jamás se enterará de lo que estamos haciendo. Como sea, dijiste que querías conocer más de loquendo city, ¿verdad? Pues con mucho gusto iré contigo si lo deseas, además yo puedo protegerte de cualquier peligro. En ese caso, entonces yo también iré, no puedo dejar que una damisela vaya sola. Bueno, yo igual iré, y no es porque me hayas coqueteado y dicho cositas XD. Oh muchas gracias, se los agradezco en serio. Aunque la verdad no estoy sola. Ella es Samantha la zorra. Es mi amiga y también mi amante, siempre nos divertimos juntas XD. Hola hombres guapos, como dijo mi esclava sexual, yo soy Samantha la zorra, y veo que nos quieren ayudar para conocer mejor loquendo city, pues que estamos esperando, vámonos. Después de que nuestros queridos amigos loquenderos se conocieran con estas ninfómanas de mierda, nos trasladamos a la ciudad, para ver que subnormalidades estarán por hacer. Y bueno chicas, ¿a dónde más les gustaría ir? Pues la verdad está muy bonito el tour, pero nos gustaría ir al parque si no es mucha molestia. Así es, como lo dijo gata sexy lo que mierdera, queremos ir al parque por favor. Listo, ya llegamos al parque. Oh vaya, muchas gracias Thunder Shadow, no sé que haría sin ti XD. ¿Qué tal si te diviertes con nosotras Pacucho? ¿Qué dices? Oye espera, pero yo también ayudé, y yo también, esto no es justo, cállense pendejos de mierda, ellas son mías, eso es lo que tú crees pinche masa de esteroides. Tú no hables maldito gato rata, ya me colmaron la paciencia, ahora les daré la paliza. Ven para acá a ver si tienes huevos hijo de puta. Vaya, al parecer ellos caen fácilmente con nuestra belleza, ¿no lo crees Samantha? Así es gato sexy lo que es marrana, esto ya me puso caliente. Cinco minutos después. Elsa, eres tú. Ené, tú también. No, no hay nadie aquí, solo ustedes y yo. Al fin podremos vivir felices amores míos. Ustedes podrán hacerme lo que tanto quieran, podrán tocarme, soltar todos vuestros bajos y oscuros despierte de una vez. Ahora son míos, por el resto de la eternidad. Señor despierte de una vez. Señor, ¿se encuentra bien? No Elsa, no me dejes por favor, no quería hacerlo. ¿Pero qué es lo que dice? ¿Está drogado o qué? Pasaba por aquí y lo vi a usted y a sus amigos tirados en el suelo con múltiples golpes. Ah, mierda, ¿pero qué carajos pasó aquí? No lo sé amigo, me duele todo el cuerpo, parece como si nos hubieran apaleado. Ah, chicos, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me siento como papel higiénico mojado? ¿Están bien ustedes? ¿Me pueden decir por qué estaban tirados en el suelo y con varios golpes? La verdad, no recuerdo qué es lo que pasó. No, no, espera, creo que estábamos con una chica, o eran dos, y de ahí. No recuerdo nada más, mi mente está en blanco, y tratar de recordar me duele la cabeza. Yo tampoco recuerdo nada, parece como si nos hubieran hechizado o algo por el estilo. ¿Hechizado? Creo que no deberían beber alcohol tan seguido, recuerden que eso es malo para la salud. Oye, ¿qué estás insinuando? No, 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 Thunder Shadow, tranquilo, no lo dijo con maldad. En fin, de todas maneras estamos bien, gracias por preguntar, niña gata. Oh, Iván, ¿les sucede algo? ¿Por qué se quedaron como estatuas? Mis queridos, soy toda para ustedes y docen de todo lo que quieran. ¿Y a estos qué les pasa? Quizás si están borrachos o drogados. Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿No que íbamos a ir a la tienda? Sí, sí lo sé, lo que pasa es que me encontré a unos sujetos tirados aquí, y quise ayudarlos. Pero después, salieron corriendo muy asustados, no sé por qué. ¿En serio? Quizás eran unos borrachos, de esos que duermen en el parque, y por eso te demoraste. Mejor vámonos de una vez, ya se está haciendo tarde, y la tienda está por cerrar. Ya bueno, está bien, entonces vámonos. Después de ese evento tan extraño, que seguro a muchos de ustedes les causó cáncer visual XD, nuestras tan odiadas prostitutas baratas están en el centro de Loquendo City, ahora coqueteando con más personas. Pero qué hijas de puta que son la verdad. Hola señoritas, pues ¿qué hacen tan solitas en el parque? Hola chicos lindos, pues estábamos de pasada por aquí. Y me preguntaba si alguno de ustedes nos puede ayudar. Somos nuevas en esta ciudad y no la conocemos bien. Pues con mucho gusto, sería un placer ayudar a chicas tan hermosas como ustedes. Ja ja, qué lindo eres niño, me encantaría darte un beso en la mejilla, o quizás más abajo XD. Bueno saben, nosotras queremos ir a algún sitio para divertirnos un poco. Pero solo podemos invitar a dos de ustedes tres. Ja ja, pues muy fácil. Incluyeme, y deja a alguno de estos pendejos plantados. Oye espera imbécil, ¿y por qué mierda te tiene que elegir a ti? Simplemente porque las chicas están locas por mí, no como tú, o el enano feo. ¿A quién le dices el enano feo maricón hijo de puta? Mejor porque no te vas a que te coja un burro, que enano creyente. Jaja, otros más que caen ante nuestra belleza. Un poco más, y nos apoderaremos de todos los hombres de esta ciudad. De solo pensar en eso, me pone aún más cachonda. Desearía que alguno de ellos me apoye aquí mismo en el parque. Vaya pero qué divertido ha estado este día. Coqueteando con hombres, y haciendo que se peleen por nosotras. Así es gata sexy lo que encerda, cada vez que pasa eso, me pongo super caliente, que enloquezco. Sí, pronto los obligaremos a que nos hagan el amor todos los días de sus vidas. Espera un momento. ¿Qué pasa gata sexy? Esa niña que acaba de pasarse me hizo muy extraña. Oye niña, detente un momento. ¿Eh? Sí, ¿qué es lo que quieres señora? ¿Cómo que señora? No estoy vieja, solo tengo 17 años maldita mocosa. Bueno como sea, quería felicitarte, porque como veo, eres igual que yo. ¿Qué? Pero de qué está hablando, no entiendo nada. Oye conoces a esta tipa. Jamás la vi en mi vida, y no entiendo a qué se refiere con que me parezco a ella. No espera, ya sé qué pasa. Quizás me estoy volviendo famosa, y por eso tengo fans, y ahora la gente se viste igual que yo que jeje. Claro que sí gata sexy lo que ninfomana, tú eres la más sensual de todas, todos quisieran cogerte XD. Sigue igual así niña, y te volverás como yo, la chica más sexy del mundo, con varios hombres en la palma de mi mano. ¿Qué carajo? ¿Pero qué mierda estás diciendo pendeja? ¿Qué cosas tan repugnantes hablas la verdad? Ya me dio cáncer tus mamadas, mejor regresa al árbol de donde te caíste para que madures. Silencio niña estúpida, fíjate a quién le hablas de esa manera. Yo soy la gran gata sexy loquen puta, la loquen drama sensual del mundo, y todos los hombres se moren por mí. Yo hago los mejores vídeos del universo, por eso es que tengo tantos suscriptores. Si no eres fan mía, de seguro eres una niña rata, que te quieres copiar de mí, y por eso tienes mi mismo peinado. ¿De qué carajo se están riendo pequeñas pendejas? No se burlen de mí, o las destruiré. ¿Tú, la loquen drama sexy del mundo? Perra por favor, todas las loquen de las entre comillas dicen casi lo mismo, y a raíz de eso se aprovechan para atraer a miles de pendejos a su canal. Aunque en tu caso, hacen una táctica bastante patética, que es el de usar imágenes provocativas para llamar desesperadamente la atención. Y como no vas a tener muchos suscriptores, solo mírate, tus vestidos con los que apareces y desapareces, siempre se te ve el puto escote, y ese cuerpo de típica mona china de anime gentai echi más del montón, que apuesto que algún pendejo en los comentarios pedirá el enlace para descargarlos como los muy pajeros virgos que son. Maldita mocosa, no te burles de mí, o te arrepentirás. Como te atreves a burlarte de gata sexy loquendera, lo pagarás muy caro. No me insulten a mi diosa prostituta gata sexy loquendermiscua, ella es la mejor loquendera del mundo porque me muestra sus imágenes con �as gigantes a Kshk Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Hola, hey! Mi gata sexy loquen ramela, y me ardo cuando me insultan y no se metan conmigo. Les haré críticas. Hago video con imágenes torno para llamar la atención apajeros retrasados como yo. Le hago pasar como loquenera para ganar suscriptores pendejos. xd. Inner Architect Hija de puta, deja de estar molestandome. Además, ¿como te atreves a decirme que me hago pasar por loquendera? Si en realidad yo soy una loquendera, más bien tú eres una copia mía. Analicé varias cosas. Por ejemplo, tu mano. ¿Tú dirás que qué tiene de raro? Pues ahora mira mi mano. Como ves, yo tengo cuatro dedos. Y resulta que nosotros los gatos tenemos cuatro dedos en lugar de cinco. Lo que me deja entender que tú... No eres una gata. ¿Pero qué mierda? ¿Qué cosas estás diciendo? Yo soy una verdadera gata pendeja de mierda. Y también me dices copia, cuando las realidades que tú eres la copia, una de hecho creada con atributos bastante exagerados. Y tu amiga, la puta zorrilla verde esa, es una multicuenta tuya, para defenderte de los tipos que te vienen a insultar. O sea me saliste bien maricón para colmo. Ya cállate de una maldita vez, no voy a dejar que insultes a mis amigos. ¿Cómo te atreves a decirme multicuenta maldita niñata pendeja? ¿Quién te has creído? Ah, y para ponerle fin a todo esto, también analicé la forma como te expresas, diciendo que supuestamente eres una chica sexy, cuando la cruda realidad es que tú eres hombre. ¿Qué cosa? ¿Cómo te atreves a decir que mi amiga gata sexy es hombre? Cállate estúpida multicuenta y desaparece. Nooooooo, ¿cómo se atreven malditas niñatas? ¿Por qué dices que soy hombre? Es porque la mayoría de los que se hacen llamar loquen de gas, son en realidad hombres que están desesperados por conseguir suscriptores a sus mierdas de canales, y para eso necesitan hacerse pasar por mujer, porque la mayoría de los hombres aquí, son unos virgos tajeros que se les nubla el cerebro con un pedazo de carne relleno de silicona. Además las verdaderas loquenderas que hacen esas tácticas tan patéticas, no hay tantas, por no decir que casi nulas. Además que no muchas loquenderas se van a denibrar de esa manera para conseguir suscriptores, que a la final van a ser simples números. Ahora sí, Game Over Gata Sexy, perdiste. Estúpidas niñatas, esto me la pagarán muy caro, jamás se los perdonaré, yo soy Gata Sexy loquendera, la más poderosa de lo que... Malditas mocosas, juro que me vengaré de todas ustedes, soy la más poderosa de todo el mundo y ahora... ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi disfraz de Gata Sexy? Ja ja ja, pero mira que tenemos aquí, un loquen cerdo haciéndose pasar por mujer. ¡Qué grande sorpresa! ¿No es así? Me pregunto cuántos habrán caído en tu trampa. ¿Qué carajo? Espera, ¿eso significa que...? Así es, ella en realidad es... ¿Un hombre me cerró la bragueta? ¿Qué hizo qué? También dijo que me daría un beso en la mejilla, puto maricón de mierda. Por culpa de ese hijo de puta ataqué a mis amigos, lo pagarás muy caro, maldito cabrón. Mierda, creo que me romperán el culo. Oye, es mejor que nos vayamos de aquí, esto se va a poner feo. Bueno, está bien, ya es tarde además. Ahí se ven, chicos, nos vemos después. Adiós, niñas. Y en cuanto a ti. Corre, ¿qué cosa? Corre, o te mataremos. Antes de acabar con el video, quiero decir algo. Y es que no se confíen de cualquier usuario que dice ser mujer, simplemente porque tiene avatares femeninos, o usen sus videos imágenes provocativas, ya que eso es una trampa mortal para cualquier incauto, que aún no sabe la verdadera identidad de cualquiera. Ojo, con esto no digo que todas las loquenderás son así, ya que sí hay verdaderas usuarias que le dedican trabajo a sus videos, y no necesitan llamar la atención por el simple hecho de ser mujer. Y por sobre todo, para cualquier usuario, si van a usar imágenes sugestivas para sus videos, por favor que no sean pornográficas. Sé que existe la libertad de expresión, pero entiendan que los extremos son malos, y que todo tiene un límite. Bien, sin nada más que decir, yo me despido, y nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima, y adiós.